Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estamos de vuelta con más Wild Riff y hoy traemos información. Ya llevaba algunos días, pero he intentado aunar y cuadrar todo para poder darle un sentido al vídeo, para que no fueran meras líneas, meras especulaciones o mera información ahí sin ningún tipo de sentido. He estado dándole vueltas a todo esto y la verdad es que he llegado a una conclusión bastante escabrosa y bastante preocupante. Sí, ya lo han podido ver en el título del vídeo. El verdadero culpable de que no haya salido Wild Riff a día de hoy. Es una conclusión mía, pero es una conclusión tan lógica y tan normal y tan natural que ustedes lo van a comprender rápidamente. Y a esa conclusión llegué viendo esta entrevista, que es una entrevista que hace el portal Gaming Dose. Aquí lo podemos ver, que nos lo presentan. Es una entrevista que ya habían desarrollado a esta muchacha, que es Jennifer Paulson. Y la verdad es que aquí hay mandanga que leer. Así que bueno, vamos a coger el artículo, vamos a ir leyéndolo. Como todas las veces lo he traducido con el translator de Google, porque está en japonés o en coreano o en chino o en lo que sea. El artículo es inentendible porque hay mucha información ahí oculta que nos da a entender el por qué aún no ha llegado Wild Riff. Quizás una de las razones, por supuesto, sea que hay que pulirlo, que hay que tal. Es como, no sé, cuando ustedes ven que han presentado un juego, en el mundo de las consolas pasa así. Presentan un juego, le ponen fecha y pasado unos meses esa fecha se atrasa y dicen, es que aún tenemos que trabajar un poco en el juego, aún tenemos que hacer cosas y la gente, los seguidores normalmente o los fans de la saga o del juego dicen, bueno, mejor que se retrasen y que lo saquen bien terminaico que no que lo saquen de cualquier manera y luego esté todo lleno de bugs. Y la gente pues se queda contenta. Pues esto es básicamente lo mismo, pero el problema viene de que la cosa no es tan fácil. Viene por otro camino y lo vamos a comprender rápidamente. Así que vamos allá, vamos a analizar el artículo. Dice, Riot Games en este momento se considera tiempo pasado. O sea, que ya, ya bueno, que ya tienen, que ya tienen las rodillas pelas. Y han demostrado su valía durante más de 10 años con un gran trabajo como League of Legends estrellándose en un juego en la misma franquicia. Bueno, bien, claro, llevan 10 años y han demostrado que saben hacer bien las cosas. En eso estamos de acuerdo. Dice, cada movimiento de ellos se ha convertido en algo que los jugadores de la industria están buscando. Porque Riot Games ya no es un pequeño campo de juegos que solo tiene un juego. Se han convertido en una parte importante para impulsar a toda la industria en la actualidad. Se ha convertido en algo así como lo que fue Blizzard. No hasta el punto. Bueno, Blizzard en un punto de su historia tuvo ahí un prestigio, tuvo una legión de fans. Ahora están ya un poco de capa caída con esto de la Activision y esas cosas que han hecho raras. Pero bueno, Blizzard ya no es Blizzard. Pero bueno, el Riot ahora mismo es como si fuera el Blizzard en sus momentos. Bueno, aún Riot tendría que sacar varios juegos más de éxito. Pero de momento está en un punto bastante bueno. Dice, Gaming Dose hoy tiene la oportunidad única para hablar con Jennifer Paulson, gerente de crecimiento y lanzamiento para el sudeste de Asia, Hong Kong y Taiwán para los juegos. Y él continúa diciendo, y el futuro del juego, Riot especialmente con los juegos más nuevos que actualmente están en tendencia como Legends of Runeterra, veamos cómo han desarrollado los conceptos de los juegos anteriores. Entonces, ¿en qué dirección estará en el futuro de Riot en el mercado asiático? Venimos a mirar juntos. Bueno, la traducción ya saben que es un poquito pestosa, pero bueno, con que nos entendamos, con que lo entendamos lo que han dicho, es suficiente. Si quieren se la pongo en asiático, en japonés o en coreano o en taiwanés y no van a entender ni flowers. Así que de momento está bien. Bueno, aquí tienen el vídeo también un poco para que vean de qué va la cosa, pero en este artículo se plasma las cosas realmente que valen la pena de la entrevista, por lo que no van a necesitar verla y se van a salir informados de igual forma. Vamos a seguir. Continúa diciendo, Después de los nuevos juegos como Legends of Runeterra, Valorant, Teamfight Tactics o Open Beta, ¿cómo están los comentarios del primer grupo jugando? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Cualquier parte? ¿Qué quieren más los jugadores? ¿O quieres sacar algo o no? Después de recibir... No entiendo una mierda lo que está diciendo, pero bueno, vamos a seguir. Después de recibir consejos de los fanáticos, Riot decidió seguir adelante con el próximo juego. Y continúa, dice, Si bien la fase beta abierta de Sudeste Asiático aún no está disponible para pruebas de PC, Singapur es el primer país que ofrecemos para jugar a través de Soft Launch, el TFT y el Runeterra. La prueba está abierta, ambos son bien recibidos y nos permiten recopilar las opiniones de los jugadores sobre muchos temas, incluyendo progresión, formatos de juego y demás. Esto viene a mejorar el juego con el modo Expedition, la velocidad de progresión y las mejoras en el tiempo de cada turno. Además de muchos otros puntos, los jugadores pueden sentir los detalles de mejora del juego desde Open Beta, desde el lanzamiento oficial de News, With Riot Games, está listo para tomar los comentarios del jugador, para aprovechar... Bueno, vale, para que nos entendamos. Están liados con el tema del Legends of Runeterra, el juego de cartas, también con el TFT, están con esos juegos que han sacado, porque ya saben que Riot, en el aniversario que hizo, dijo que iba a sacar, muchos juegos iba a sacar un MMO, iba a sacar un shooter, iba a sacar un juego de cartas, iba a sacar un juego de lucha. Hay muchos que aún están en desarrollo, pero el juego de cartas ya lo tenemos. El juego de disparos ya lo tenemos. El juego del TFT ya lo tenemos. El MOBA para Smartphone ya lo esperamos y ya hemos visto la fase Closet Beta. O sea que ya estamos ahí, ya hay varias de las cosas que él dijo que iba a salir que ya están en zumbado. Es como cuando el cocinero le dice, venga, zumbamos para allá, en marcha. Está haciéndose, está ya en la sartén, ya dándole vueltas, está ya cocinándose. Bueno, pues hay algunos platos que ya están listos, que ya han salido y hay otros platos que están cocinándose. Pero, pero, ustedes saben, si la saca un primero en un restaurante, si usted le saca el primero, pues tienes que llevar cuidado del segundo no sacarlo muy pronto, porque si le metes el segundo plato allí y aún no se ha comido el primero, ¿qué pasa? Que se le enfría el plato. Eso es así, que se le enfría. Así que voy a ir dando un poco la pista de lo que va a ir hoy, el tema que te quema. Eso es muy sencillo, lo han comprendido, ¿no? Estás ahí en un restaurante, no sé si han currado alguna vez en un restaurante. Yo no, pero yo comprendo cómo funcionan las cosas. De primero que tenemos sopa. Te saca el plato de sopa, llega a la mesa, le pone el plato de sopa y el comensal empieza a comerse la sopa. De segundo que tenemos carne con patatas. Y hace el tío, espérate que aún no te termina la sopa, toma, la carne con patatas. Déjamela ahí. Le deja ahí la carne con patatas y se come la sopa, se tapa el plato y cuando tira la carne con patatas eso está más tieso. Eso está frío, 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 pero frío como los pies. ¿Y qué pasa? Que llega el tío y dice oye, que esta carne, estas patatas están frías. Ya no me gustan, no me lo voy a comer. Toma, devuelvo el plato. Y ya el restaurante queda mal, queda mal y no le salen las cosas como bien y tiene que volver a hacer el plato otra vez porque el primero no se la ha querido comer. Pérdida de dinero, pérdida de tal, pérdida de cual. Seguimos, luego haré el razonamiento, pero ya saben por dónde voy. Dice, además de Legend of Runeterra, muchos fanáticos tailandeses consideran otros juegos de rayos, especialmente LOL Wild Rift. ¿Qué información tienes sobre este juego? Háznoslo saber. Vamos para allá. Vamos, que aquí viene lo bueno. Dice, ahora hemos lanzado Valorant, un juego de disparos en primera persona para cinco personas el 2 de junio. Para este juego es un paso a hacer juegos populares. En el pasado pretendemos buscar errores de este tipo de juegos que se puedan ver con frecuencia. Nos enorgullece mucho que nuestras innovaciones puedan resolverlos. Anteriormente rompimos el récord de la cantidad de vistas por día a través de Twitch desde el lanzamiento de la beta cerrada en cuestión de horas. Con el tema de los dropeos de las Closet Beta para el Valorant, ya saben, toda la gente que quería entrar a jugar al Valorant en la Closet Beta tenía que ir a ver a los streamers que ellos señalaron a dedo que iban a repartir Closet Beta, o sea, CASE, a través del stream de Twitch y si te caía la suerte pues te caía una Closet y si no te caía la suerte te quedaba sin jugarlo. Eso es lo que van a utilizar en Wild Rift, seguro. Vamos a... Va a ser una criba ahí de cuatro youtubers de alto nivel que lo mismo no jugaron a LoL en su vida dando Closet CASE y un montón de gente viendo los streams entusiasmados para ver si tuviera la suerte que le cayera y miren que puede que incluso yo reciba CASE para repartir. Pero estoy haciendo... Metiéndome en situación diciendo ¿Va a llegar esto así? ¿Vamos a tener que pasar por un punto en el cual un montón de youtubers de Closet CASE a la gente a través de los streams para poder probar esa Closet Beta de Wild Rift? No lo sé pero algo me dice que sí. Continúa. Además sabemos que todos los jugadores están esperando League of Legends Wild Rift. El lanzamiento de este juego está programado para finales de año que también estamos muy emocionados que ha visto una respuesta muy alta para este juego en todo el sudeste asiático. Permitiéndonos querer ofrecer una nueva experiencia para los jugadores de League of Legends también. Bueno, ellos están cerrados en banda de que es a final de año es a final de año haremos una Closet Beta por supuesto que sí. O sea, el lanzamiento es a final de año por supuesto podemos intuir que si llevan el mismo ritmo de trabajo y cómo están haciendo las cosas en los demás juegos pues septiembre agosto septiembre octubre por ahí tiene que caer una Closet Beta de esas que yo digo de suelta ahí las Closet Caves ahí a través de los streams visualiza los Twitch visualiza a los Youtubers que lo mismo te dropean una Cave y puedes jugar. Yo creo que va a ir por ahí los tiros. Ojalá que me equivoque ojalá que no sea así ojalá que lleguen y hagan una Open Beta para todo el mundo una pequeña prueba y después ya que lo lancen de manera global o una Open Beta para las regiones más importantes y después de... pero yo creo que va a pasar como lo hicieron así. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí ahora sí que voy a sacar la conclusión para que nos metamos ya en situación de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Así de fondo con el League of Legends de fondo. Es más, le doy hasta el tráiler para que se vean cosas en movimiento por detrás. Le voy a decir lo siguiente le voy a explicar ya mi conclusión y ya bueno rematamos el vídeo pero mi conclusión es muy sencilla. Si has lanzado Valorant han lanzado el Legends of Runeterra el juego de cartas han lanzado el TFT lo están... han lanzado para el smartphone para Android lo han lanzado para PC lo han lanzado para todos los lados están de plena promoción están viendo a ver si sacan Valorant para consolas están en otros proyectos porque no olvidemos que Rayo tiene un montón de juegos ha pretendido que sea así no es lo mismo que cuando solo tenían el LoL ahora tienen un montón de proyectos entonces yo he aplicado a mi... a mi... a mi lógica he aplicado a mi lógica por ejemplo yo hay ocasiones en las que tengo a las 2 del mediodía para que os hagáis una idea yo hay ocasiones que a las 2 del mediodía tengo ya dos vídeos terminados vale dos vídeos terminados pero pero a veces lanzo uno a las 4 de la tarde y el otro pues a las 8 8 y media por la... ya casi tocando la noche ¿por qué? porque yo lanzo primero uno a las 4 la gente los seguidores le da tiempo a verlo hay alguno que llega un poco más tarde uno que tal uno que cual pero yo lo lanzo a las 4 ¿qué pasaría si yo el segundo vídeo que ya lo tengo que ya lo tengo en mi carpeta que ya lo tengo terminado que ya he trabajado durante toda la mañana en él ¿qué pasaría si lanzara un vídeo a las 4 y otro a las 4 y media por decirlo o a las 5 pues que habrá quien lo haga habrá quien lo haga pero generalmente la gente que desarrolla proyectos no los suelta todos de golpe ¿por qué? porque si los sueltas uno a las 4 y el otro a las 4 y media pues habrá alguien que no vea el primer vídeo porque se le acumulan porque tienen demasiado porque la vida no nos da tanto tiempo para poder hacer cosas yo lo entiendo a lo mejor tienes una horilla o media horilla para entretenerte viendo un vídeo y no tienes 2 o 3 horas para ver vídeos entonces si los sueltas todos de golpe pues habrá quien no vea el primero habrá quien no vea el segundo habrá quien diga bueno me los dejo para mañana y ya no veo ninguno ese rollo pues esto pasa exactamente igual si has lanzado Valorant has lanzado Runeterra has lanzado el TFT y los tienes ahora mismo cantentes están en promo del Valorant al final que lleva unos meses ahora mismo está la cosa darle caña al Valorant darle caña al Runeterra juego de cartas juego de tiros son proyectos tan queridos y dignos para ellos como el Wild Rift aunque a nosotros nos llame más la atención el Wild Rift que diga oye que no que nosotros lo que queremos es que lancen Wild Rift el Valorant como que nos da igual y el de cartas como que bueno te puede gustar pero como que también me da igual que yo lo que quiero es que salga Wild Rift en eso estamos de acuerdo pero para Riot como empresa como desarrolladora de videojuegos tiene el mismo cariño por el Valorant que como por el Wild Rift un padre quiere igual a un hijo que al otro ¿entendéis? generalmente hay casos que no pero un padre tiene que querer igual a un hijo que al otro entonces para Riot el Wild Rift es un hijo que aún es más pequeño el Valorant es un hijo que ya ha nacido que ya está ahí el LoL es un hijo ya mayor el otro entonces cada uno son creaciones suyas está metiéndole potencia al Valorant está dándole promoción está ahí intentando levantar el juego porque un juego ya no es lo lanzas y porque soy Riot ya he triunfado y el juego ya funciona no hay que currárselo hay que darle caña al juego hay que darle ahí contundencia y hay que darle promoción y hay que trabajar por mejorarlo y errores y meta y todo el rollo entonces yo creo que Riot además lo hemos visto en la alfa esta brasileña y filipinas yo creo que Wild Rift está terminado ya o por lo menos si no terminan el 100% está terminado ya en un 90% de dentro de lo que ellos querían dejarlo yo creo que eso ya está casi casi listo el problema está en que que no lo pueden soltar no lo pueden soltar y de por qué no lo pueden soltar porque le chafarían un poco el avance de los demás juegos que también están trabajando y dirían las otras aunque sean diferentes estudios de desarrollo aunque el estudio que está haciendo Valorant no está haciendo Wild Rift aunque hayan unos dibujantes o unos creadores de diseño gráfico o habían de tal o músicos o lo que sea aunque todos trabajen para Riot pero los del Valorant dirían oye tío no me chafes mi juego por lo menos dame seis meses dame unos meses ahí un año de cortesía dame algo desde que lo anunciamos desde que lanzamos la Closet Beta hasta que llega el juego a tener ya una contundencia hasta que cuaja ¿me entiendes? porque si rápidamente me cambias de juego los jugadores se van a ir al otro juego o muchos jugadores que son seguidores a muerte de Riot van a decir ah me voy a ir a probar el otro y ya no van a jugar al primero entonces hasta que se consolida el juego un poco yo creo que están dando unos tiempos unos márgenes es algo lógico es algo que cualquiera haríamos es como el ejemplo que he puesto del plato no te van a poner los dos platos juntos porque uno se te enfría no te vas a subir los dos vídeos que has hecho porque no los van a ver igual tienes que repartirlos dosificarlos en unas horas yo creo que es fácil de comprender la lógica entonces bajo mi opinión ellos tienen el Wild Rift ya para jugarlo perfectamente en condiciones quizás pulir algún detallito alguna cosa pero ya lo tienen casi listo está ya vamos listo listo nada más que le tienen que echar un poquito de perejil por encima y a comértelo ¿sabes? pero entonces bueno si existe algún culpable de que Wild Rift no haya salido a día de hoy es claramente Valorant Legends of Runeterra TFT y todos estos juegos que están ahora en promoción que están ahí intentando pues darle caña para que pues para que también pues que tienen todo el derecho de promocionarse esos juegos y tienen todo el derecho de darle potencia por supuesto es algo que yo había estado mirando después de ver la entrevista y he dicho coño para los de Riot es muy importante estos juegos y nosotros lo estamos obviando de que ellos como empresa tienen que funcionar o sea no es el tema dice bueno Maca puedes soltar varios juegos a la vez no hay ningún problema sí pero ustedes saben Riot es nuevo en esto de los multijuegos y ellos tendrán sus fechas tendrán sus plazos tendrán sus movidas es la primera vez que Riot no es como una empresa que lleva toda la vida como un Ubisoft como un Electronic Arts incluso Ubisoft si te saca ahora el de Division no te saca ahora te saca el Far Cry 6 bueno miren están a punto de soltar Assassin's Creed han anunciado trailer de Far Cry 6 puede ser que salgan pero la misma semana no va a salir el Assassin's Creed y después el Far Cry 6 sería muy raro que lo soltaran porque el Far Cry 6 le chufaría las ventas al Assassin's Creed le saldrá el Assassin's Creed en unas fechas se venderá todo lo que tenga que vender la gente se lo jugará se lo pasará se tirará unos meses viciando y cuando ya se la haya reventado y se la haya pasado y esté aburrida y no sepa qué jugar pues te sacará en el Far Cry 6 y ahí dirán ahora sí pero seguramente en un punto de la historia estén ya acabados ambos juegos tanto el Assassin's Creed como el Far Cry 6 esos dos juegos ya estarán terminados y se podrían soltar a la vez pero no interesa no interesa es que es de lógica pura y para terminar este vídeo y para no tener que hacer otro vídeo yo sé que en otras situaciones en otras condiciones habrán youtubers que harán un solo vídeo de esta información pero yo se la voy a traer toda junta porque ya que hemos hecho un vídeo y estamos hablando del tema pues ya le traigo esta información y ya rematamos que es como tocas esto es una especulación nos vamos a la página de 4Gamers cambiamos rápidamente y esta página también es de asiática y dice lo siguiente dice lo que probablemente sea otra cosa que confirma que todos los jugadores jugarán los mejores juegos MOBA en este teléfono para el año con seguridad entonces puedo esperar para seguir más noticias el cronograma de la página de Círculo de Sports ha predicho lo siguiente esto es una predicción de esta página que la tienen aquí de como iba a ser el calendario de Wild Reef así que bueno hay algunas cosas que ya no nos cuadran pero bueno hay otras que puede ser que sean posibles dice mediados de julio lanzamiento de la Closet Beta en sistemas IOS y Android eso ya estamos ya día 26 de julio la cosa ya nos pilla el toro dice mediados de agosto termina la Closet Beta así que esto podríamos adelantarle un mes porque si ellos han estimado esto y no les ha cuadrado pues mediados de julio lanzamiento de la Closet Beta mediados de agosto termina la Closet Beta pues sería mediados de agosto empieza la Closet Beta mediados de septiembre termina la Closet Beta aquí pone mediados de septiembre abre Open Beta para IOS y Android o sea eso sería ya la Open Beta pues sería mediados de octubre abrirían la Open Beta y principios de diciembre termina la Open Beta y ya yo le añadiría es un mes porque ya hemos visto que mediados de julio ya no nos cuadra porque ya estamos a final o sea que añádele un mes y podríamos tener ahí un poco las cifras así que bueno vamos a recapitular esto un poco el análisis de todo esto para que vean un poco como lo interpreto yo un poco como en mi interpretación no hay nada de de real o de confirmado por parte de esto por cierto nos han confirmado o medio confirmado uno de los desarrolladores de que la próxima Closet Beta sería para la India como yo dije hace ya algunas semanas pero tampoco lo sabemos también sería una asquerosidad que no que llegara así y que nosotros nos quedáramos sin nada pero bueno vamos a recapitular esto dice mediados de agosto lanzamiento de la Closet Beta en sistemas IOS y Android ya saben a través de los streams las Closet Case los youtubers tal el que quiera entrar que visite los streams y le puede caer mediados de septiembre termina la Closet Beta o sea agosto empieza septiembre termina la Closet Beta ya todos recogemos los Bartolos y nos vamos una pequeña paradinha de un mes y luego mediados de octubre mediados de octubre siempre añadiendole un mes abren la Open Beta ya para todo el mundo para probarla y principios de diciembre ya termina la Open Beta y empieza ya el juego con esto cumplirían lo de finales de 2020 principio de diciembre primeras semanas de diciembre termina la Open Beta y ya así que bueno señores espero que hayan disfrutado con esta información hemos traído bastante contenido bastante un poco para la gente de Wild Reef que coja ahí el foie que pueda ahí comprender ciertas cosas yo creo que es una lógica aplastante pero bueno debatan por ahí por los comentarios díganme que les parece lo que yo les he contado comentenme a ver como lo ven ustedes y nada nos vemos en el próximo vídeo de Wild Reef intentaré traerles toda la información que vaya encontrando todas las cosas que yo vaya encontrando todas las posibilidades de hacer pues de ir trayendo algo de contenido o traer algo de hype o traer algo de ilusión para la gente que está esperándolo con locura ya saben abrazo bien fuerte nos vemos en el próximo vídeo como siempre digo vamos que nos vamos y nos vemos en el próximo vídeo 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 y nos vemos en el próximo vídeo